Música Vamos a buscar en nuestras Biblias el segundo libro de Reyes Segundo libro de Reyes Vamos a leer del versículo 9 Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 9 Solo por no obedecer Dios te puso quieto ¿Cuántas veces lo han puesto quieto a usted? Muchas, ¿verdad? A veces no obedecemos Y creemos que todo el tiempo nos van a seguir aguantando Hasta que un día te ponen quieto El pueblo de Israel no es la excepción Fue muy rebelde para con Dios Se apartó de él Y nunca creyeron que los iban Les iban a poner quietos Dice el capítulo 18 Versículo 9 Lo tiene En el cuarto año del rey Ezequías Que era el año séptimo de Oseas Hijo de Elá, rey de Israel Subió Salmanazar, rey de los asirios Contra Samaria y la asitió Y la tomaron al cabo de tres años En el año sexto de Ezequías El cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel Fue tomada Samaria Y el rey de Asiria Llevó cautivo a Israel, a Asiria Y los puso en Jalal En Jabor Junto al río Gozán Y en las ciudades de los Medos Por cuanto no habían atendido Repita eso Solo por eso Por cuanto no habían atendido La voz De Jehová Su Dios Sino que habían quebrantado Su pacto Y todas las cosas Que Moisés, siervo de Jehová Había mandado No las habían escuchado Ni puesto por obra A los catorce años Del rey Ezequías Subió Senaquería Rey de Asiria Contra toda la ciudad Fortificada de Judá Y las tomó Entonces Ezequías Rey de Judá Envió a decir al rey de Asiria Que estaba en Lakis Yo he pecado Apártate de mí Y haré Todo lo que me impongas Y el rey de Asiria Impuso a Ezequías Rey de Judá Trescientos talentos de plata Y treinta talentos de oro Dio por tanto Ezequías Toda la plata Que había Que fue hallada En la casa de Jehová Y en los tesoros de la casa real Entonces Ezequías Mire esto Quitó el oro De las puertas Del templo de Jehová Y los quiciales Que el mismo rey Ezequías Había cubierto de oro Y lo dio Al rey de Asiria Lleguemos hasta ahí Porque esto está más triste Que mandado a ser Padre gracias Te damos Por la oportunidad preciosa Que el día de hoy Nos das Queremos que este sermón Quede en nuestras mentes Porque es La base esencial Para saber Que será de nosotros El día de mañana Sin ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Que bueno En alguna Biblia Dice En el título Caída de Samaria Esto Cuando lo leemos Nos damos cuenta Que aquel pueblo Que una vez Fue grande Diez tribus Escogidas por Dios Por medio De Jacob Jacob le dijo A Dios le dijo A Jacob Que iba a ser Gran Que iba a ser También el padre De muchas naciones Doce naciones Dentro de ti Y efectivamente Fueron las naciones Que Dios escoge Para poder establecer Su pueblo Planes De parte de Dios Todos Espléndidos Todos grandes Dios tiene grandes planes Para ti Eso se oye bonito Porque eso nos predican Y nos gusta Que nos digan eso Pero se nos olvida Que por un solo Error Que tu cometas Y esta especificado Cual Lo puedes perder todo Escuchar La voz de Dios Esto implica No escuchar La voz del pastor No escuchar La voz de un predicador No escuchar La voz de una mujer La voz del padre La voz del madre La voz del hijo De la voz de cualquiera La del jefe La del gobernante La del presidente No La voz De Dios Tu estas aqui Y has guardado Uno de los dias De la semana No para descansar Solamente Sino que para Santificar Ese dia Independientemente Que dia Sea Comúnmente Descansamos El dia domingo Y estamos Santificando Que bueno Oiste la voz De Dios Te pregunto Honra Honra a tus padres También O esa voz No la escuches Porque hay personas Que no quieren honrar A sus padres Y honrarlos No implica Amarles Dice Honrarlos Nunca hables mal De tus padres Eres infiel Padre Eres infiel Aunque sea Con la vista Porque eso Esta en el corazón Eres una persona Honesta No robas En la mañana Vimos el caso De un hombre Que le había robado A su madre Y este hombre Al oir que su mamá Dio una maldición Le dijo a la mamá Yo tengo el dinero Te lo devuelvo Lo recibe Pero ella había dado Maldiciones Y era de la tribu De Israel De la de Efraín Específicamente Eso no denota Que los problemas Más graves No los tenemos Fuera Los tenemos Dentro De la iglesia Y al estar Hablando De lo que hay Dentro de la iglesia Me doy cuenta Hacia donde Puede conducirse Una congregación En su totalidad Un pueblo En su totalidad Si no Obedece Escucha la voz De Dios Y la pone por obra Por supuesto Una cosa es venir a oír Y otra cosa es que hagas Por obra lo que has escuchado Y luego volver a oír Y no parar de oír Porque por el oír Viene la palabra de Dios Este pueblo Creyó Que si se separaba Pues todo iba a seguir Igual Iba a seguir igual Diez naciones Se separan Y dos Quedan Guardadas Específicamente La de Benjamín Y la de Judá La de Levi Pues ellos No tenían Una tierra Estaban diseminados En toda Israel Para que Ellos sirviesen De sacerdotes Iba a haber Solo un sacerdote Y solamente Por la línea De Aarón Podían existir Sacerdotes Jesús no es de la línea De Aarón Él es hijo Según Se creía Decían de José Y José era De la tribu De Judá No era de la tribu De Levi Pero vino a ser Sacerdote Por siempre Pero bien La cuestión es esta El pueblo Se separa Y dejan De oír A Dios Es igual Un día Le dije a un muchacho Y yo que le he hecho A los dos Porque hay dos hermanos Que están peleando No, no, no Son marido y mujer No Estoy hablando De dos hermanos Y lo vi Con la mano quebrada Ay, le dije Joder, me quedo viendo Ay, pastor Yo sé que Dios Me está tratando ¿Qué te he hecho? Si el pleito Vos te has peleado Con tu hermano ¿Y por qué me están Cobrando a mí? Dejaron de venir Los dos Uno pues hace El esfuercito De venir Más que el otro Si yo no te he hecho nada Le digo Seguí oyendo La voz de Dios Y no te van a quebrar La otra pata Y la necesitas Ya con una mano La pata también Estamos El pie Pues va Si usted quiere El pastor Habla como que Nosotros no somos animales Pero eso se entiende Le quebran Le pueden quebrar Yo no tengo rabadilla Pastor Tengo eso Está bien Columna va Pero si no obedeces ¿Qué pasa al hijo Que no le obedece al padre? Lo castigan ¿Qué pasa al hijo Que se va de la casa Y cree que Todo el mundo Lo está esperando Para bendecirle Que solamente Porque trabaja En un call center Él ya tiene Todo el dinero El mundo Y va a poder Comprar un apartamento Que va a comprar aquí Que va a comprar allá Crea lo que quiera Pero después Están aguantando En primer lugar Aprenden a fumar Salen al mediodía Con suéter Está haciendo un gran calor Pero ellos salen con suéter Ya no comen frijoles Y comen hamburguesas Solamente porque ganan 500, 600, 700 dólares Ellos creen Que les alcanza para eso Después los vemos Enjaranados Ya no vienen a la iglesia Dios ya no es prioridad Dejaron de oír La voz de Dios Todo se resume hermano A que deje de oír La voz de Dios Y después Vas a llegar Hasta quitar Lo que tenías Y se lo vas a entregar Al mundo Dice que El mismo rey Que había puesto En los quiciales En las paredes Oro y plata Para Dios Fue el mismo Y las quitó Y se las dio al mundo Porque el mundo Le puso una gran carga Dios no te pide nada Si aquí lo que hacemos Es voluntario El trabajo De los servidores Es voluntario Su servidor No tiene salario Si hay bueno Y si no pues no hay Administrativamente Pues hacemos Algunos esfuercitos Ahí de No gastar más De lo debido La comida No es de lujo Si no es a ver Como estuviera Es cuestionable Pero quitar Lo que hay Dentro de la casa de Dios Para dárselo al mundo Eso es como Que empeñáramos La iglesia Eso es como Que no le creyéramos A Dios Una cosa Es tener un bien E irlo pagando Que la iglesia Lo evita Y otra cosa Es empeñar Tu alma Pero este pueblo Ahora El rey Ezequiel fue el que pagó Pero esto Se viene arrastrando Hace años El pueblo Se puso rebelde Y se enojaron Con Salomón Porque no habían Ellos quedado De reyes Y Roboán Se hizo por un lado Y Roboán Empezó Y lo atacó Y se dividieron Los dos Y dijeron Nosotros nos vamos Para otra iglesia Y se fueron Para otra iglesia Y pusieron Un templo Claro Se fueron A una iglesia Pagana No es como Cuando usted viene De una iglesia Pagana A escuchar palabras Y no me estoy Refiriendo Al catolicismo De cualquier iglesia Donde no se le está Hablando de Dios Porque hoy Hay iglesia De la promesa Y no estoy Hablando por los nombres De la bendición Del G12 De la prosperidad Que te Este Pedile Dinero a Dios Del cielo Que te va a tocar El televisor Y entonces Si no No te vas a sanar Hermano A veces uno Hasta Pero por poco Lo persuaden Yo una vez Estaba oyendo Ese canal Que me estaban diciendo En una telemaratón Económica Necesitaban Creo que Doscientos mil pesos Yo era nuevo En el evangelio Estaba oyéndolo Pero gracias a Dios Tenía Discernimiento De espíritu Como las once De la noche Mi esposa Estaba ya dormida Estaba yo viendo Y televisión Decía Toca el televisor Mándanos una carta Deposita 20 dólares Y están las cuentas Por poquito Dice yo Ya me levanto Tal vez Me saco la lotería Gracias a Dios Dice No Y yo Como cuatro veces Cuatro intentos No Otra vez Seguí viendo Si Ya No Y no Porque empecé A ver las cartas Y las hojas Y ponían los Fax Ahí que caían Ah no Dice Ya reunieron El piso 20 40 60 80 100 20 40 200 400 No Si ya lo van a reunir Gracias a Dios No caemos en esa trampa Pastor A la casa Lo hemos andado buscando Pastor Para que Queremos que vayamos A un retiro De pastores Y pues si Es que tengo que reunir 12 Y yo Mire cuando usted pueda Usted reúne 12 También otra vez Estamos para esa pirámide Cuidadito con eso Han visto como el mundo Prospera Y quieren traerlo a la iglesia Y esta gente Deja de oír a Dios Y muchas veces Usted también No que voy a ir a una iglesia Con mucho respeto Son judíos Si Jesús nació En el pueblo judío Pero no nos enseñó El judaísmo No nos enseñó A judaizar No nos enseñó A obedecer A oír La palabra de Dios El requisito Principal Es oír Palabra Oír Palabra Oír Palabra Porque El pueblo Dejó de oír Pusieron sus Templos En otro lugar Ya habían dos templos El de Jerusalén Y el que estaba En Betel Allá se fueron a hacer Hicieron Pusieron Sus sacerdotes Pusieron Pusieron de todo Usted lo conoce Usted tiene rato De estar viniendo Y si es nuevo Pues empiece a aprender Que el pueblo de Dios Se dividió en dos partes Y los que se quedaron No eran tan santos Porque la palabra De Dios dice Estamos viéndolo En profetas menores Los días domingos En la tarde Que la hija menor Me resultó peor Que la mayor En quien yo tenía Mis esperanzas Que no se me iba a corromper Porque estaba viendo Lo que yo le hago A la hija mayor La 10 tribu Resultó que la menor Era peor Peor Si usted quiere Que la mayor Y fueron Como un tizón Sacado del horno A mi corazón Me hirieron Me duele Lo que hace Pero como He prometido A David Que no Iba a quitar Del cetro De su trono El rey Voy a mantener A unas viejitas Fieles Y a unos cuantos Jóvenes fieles Y a unos cuantos Buenos pastores Y a unos cuantos Buenos servidores Y voy a mantener Un remanente El pueblo de Dios Muchas veces Se redujo De toda la humanidad A cuatro personas De toda la humanidad A ocho De toda la humanidad A setenta Es decir Dios Y en los tiempos De Jesús No había Si solamente Uno empezó A pregonar La palabra de Dios Juan el Bautista Y habían creyentes Que esperaban Como Elizabeth La madre De De Juan El Bautista Ezequiel José María Estaban esperando Al Mesías Recibieron Al Mesías Dice la misma Biblia Que no le creyeron Escogió A los doce apóstoles También salieron Corriendo Escogió Apóstol Pablo Y este les empieza A decir Señores Mataron al Rey Él era Escójanlo Búsquenlo Pueblo de Israel Arrepiéntete Porque no oíste La voz de Dios No oíste A Jesús No oíste Al Salvador Entonces dice Después En el versículo 3 Perdón Este versículo 12 Por cuanto No habían Atendido Como lo llevaron Cautivos A donde lo llevaron A Jalal No a Jalar No que a Jalal Como se dice Abre la puerta Jalala Jalala Ya cuando estábamos allá En Jordania Yo me gustaba molestar Porque como a mí me estaban Como por el apellido Me molestaban Que yo también Naturalmente soy De descendencia árabe Pero Me molestaban Y no sé qué se me dio un día Que le digo Jalala 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 puerta Le digo Así se dice Jalala Cerrar Jalala Y cualquier palabra Jalal Dice Los llevaron a Jalá En Abor Junto al río Gozán Hermano Ya estaban más arriba Y más perdidos Pero Vivían en el norte Pero de esclavos Vivían en el sueño americano De esclavos Y ahora nos han mandado soldados A la frontera Sur O sea que lo único que ha hecho El señor Donald Es decirle a México Mira Pásame Lo que yo hago aquí En esta frontera sur El norte de tu país Hacémelo En el sur de tu país Que es el norte de Guatemala Ponete quieto ahí No me lo dejes pasar Y ya empezaron las Nuevas leyes Pero como tú Ya quieres vivir Ilegal Dios te manda A ser legal Hacer las cosas Correctamente Dios te manda Que seas correcto En todas las áreas De tu vida Dice la Biblia No hagas Lo que ellos hacen Haz lo que ellos dicen Lo que ellos enseñan Está bien Pero el ejemplo No lo son Usted no puede venir A ordenar Si usted no ha ordenado Ordene su casa Que no se le divida Que no se le separe Los hermanos dicen Que nacieron para pelear Si pero cuando somos pequeños Cuando somos niños Ya de adulto No tenemos que amar Pero no Ahora de adulto Como se murió la mamá Y les ha dejado ahí Un terrenito De doscientas varas cuadradas Y son ocho hermanos Están peleándose Que a quien le van a quedar Las veinte varas cuadradas Hermanos Y no cabe Pero ni un excusado Y se están peleando Ahora se odian Se metieron No con la mujer del prójimo Con la mujer del hermano Y no estaba hablando De hermanos En Cristo Del hermanito El padre La madre Todo Solo desorden Por no escuchar La voz de Dios En el mundo Va a escuchar Cosas que no son correctas Por cuanto No habían atendido A la voz de Jehová Su Dios Sino que habían Quebrantado su pacto Y todas las cosas Que Moisés Siervo de Jehová Había mandado No las habían No dice Que usted Está obligado A hacerlas todas Dicen que no Las habían escuchado No las escucharon Es decir Usted venga a oír Hay cosas Que Dios Está tratando Con usted Por medio de la palabra Hay cosas que no De aquí en adelante Voy a ser un padre Responsable Eso no va Con los que son responsables Usted escúchelo El que no lo esté haciendo Empiece a ponerlo Por obra Si usted Ya es una persona Que es fiel Pues esto no va Para usted Cuando hablamos De infidelidad Si usted Una persona Honesta No estamos Hablando Con aquel Que es deshonesto Estamos hablando Con el deshonesto No con el honesto Algunas cosas Van para ti Léelas Porque al leerlas Es como que las Estás escuchando Lo que tienes Que leer Es palabra de Dios Oye la voz De Dios Y vas a permanecer Vas a mantener Tu hogar Vas a mantener Tu trabajo Y aunque te quiten Del trabajo Dios te va a proveer Otro Y si no te lo proveen Él te proveerá Pastor Usted cree que Del cielo Si usted Oye Dios lo va a mantener Dios no paga mal A nadie Satanás es el que paga mal Él está contento Con la división Él está contento De que lo llevan cautivo Que se lo llevan preso Que se lo llevan A otro lugar A los 14 años Dice el 13 Del rey Ezequías Si lo vemos Dice que en el cuarto año En el versículo 9 El rey Ezequías Subió Salmanazar Rey de Los asirios Contra Israel Y la sitió Dura Tres años más El sitio O sea La guerra Que se oponían Que sí Que no Que ganaban Que perdían Tres años duró Desde el año Cuarto Al séptimo En el año Diez O a los 14 años Del rey Ezequías Dice también Que Asiria Por medio de Senaquerib Rey de Asiria Logró Tomar todas las naciones Fortificadas De Judá Excepto Jerusalén Excepto que hermano La única Casa de Dios Que quedaba En pie La única No había más Lo que él estaba Entregando Era lo que le había Puesto a la casa De Dios Que él había Hecho En su casa La de Judá Estaba entera Porque aquí Es la caída De Samaria Es la caída De aquel De aquel Que se fue Es la caída De aquel Que pasa Cayéndose Es caída Tras caída Caída Tras caída Hermano Que ya sea La última Que ya no siga Usted cayendo Cayendo Y reconciliando Cayendo Y reconciliando Ese es un juego Que usted le ha hallado Porque sabe De que Dios No se las ha cobrado Pero que te va A poner quieto Te va a poner quieto Porque cuantos años Han pasado Esto es el año Pongámosle fechas 586 Antes de Cristo Y el problema Comenzó David Es del año 1050 Antes de Cristo Salomón Es del año 1000 Antes de Cristo Y esto es el año 536 Antes de Cristo Pasaron 414 años Desde el día Que se fueron Muchos reyes Muchas pérdidas Humanas Las hijas Entregadas Al mundo El guaro Abundaba Todas las cosas Que usted se puede imaginar Si no Entra a internet Y ponga Últimos eventos En Jerusalén Tel Aviv Pueblo de Dios Israel Vea las celebraciones Que han hecho ayer Unas cosas Que usted no las puede ver En ninguna otra parte Del mundo Eso es un desorden ¿Usted va a Israel Y entra a los hoteles? Usted le va a dar tristeza Usted no va a ver eso Usted va a ver La historia Conocer de la historia El turismo Aprender De los lugares Donde anduvo Jesucristo Pero cuando uno va Y ve Estos no creen Estos están alejados De Dios No se les puede hablar De Él No quieren oír A Dios Denle gracias A Dios Por haber nacido En Apopa Y no en Francia No, yo quisiera Ser alemán Y soy pastor ¿Cuál? No fuera ser humano ¿Uno pastor alemán? Yo cuando voy ahí Pastor ¿Y qué va a comer? Tacos al pastor Yo algo con este Me va a pagar mordidas Digo yo No hombre Cálmese Usted quiere nacer Le dicen los hijos A ellos Porque no nací En este hogar ¿Y a dónde querías nacer? Ay yo que iba allá La Santa Elena Andate para allá Y a ver si te aceptan Mal vas a caer No sos de allá No, ya te están haciendo Una plaza mundo ¿Y para qué pastor? Para que no vayas allá Si de lejos se ve Este de Apopa Así Oí una vez Yo porque medio ando Vestidito casi siempre Y mi esposa siempre anda Así como usted la ve Ando yo vestido en la calle Una vez entró una señora A un A un elevador Y entraron unas que Unas leperadas Que iban hablando Cuando se bajó La señora fina Le dijo Miren Allá les han hecho Sus plazas Le dijo En Soyapano ¿Qué andan Haciendo ustedes Aquí en galería? Allá se las han hecho O sea que hasta Las familias Planifican Ay mirá Fíjate que muchos Hagámosle unas plazas Allá en Apopa Para que allá se queden Allá ponele el cinemar Ahí hay que estén Entretenidos ¿Para qué van a venir Hasta aquí? Fíjate que hasta aquí Vienen por el pollo Allá ponele otro Si nosotros aquí Estamos felices Bájales el precio Para que no vengan No cabe No cabemos Usted ya quiere oír Que le dicen Que es bien bonito Ay la mujer No me dice Que soy el rey Váyase al mercado Cuartel Ahí le van a decir Mi rey Yo cuando Yo la señora Yo me meto Al mercado Cuartel Ahí ya me alegro Ya cuando salgo Ya Espérame al otro lado Le digo Andate aquí Yo me voy Aquí en medio Pase rey Y me tocan Y me abrazan Y me besan Y me meten A los cuartos Me ponen los zapatos Me los quitan Eso sí Tengo que comprar Porque si no compro Viejo Acabado Pidiendo anda Sáquenlo Dice el versículo Número 14 Entonces Ezequiel Vamos con el segundo punto Dejaste de oír Resultado Te van a conquistar Una vez te conquisten Viene lo siguiente Les tienes que empezar a pagar Entonces Ezequiel El rey de Judá Envió a decir Al rey de Asiria Que estaba en Lakis Yo he pecado Apártate de mí Ay si el pobrecito Y haré todo lo que me imponga Entregándose Y el rey de Asiria Esto se lo hubiera dicho a Dios Señor Jehová Yo he pecado contra ti Me arrepiento de mis pecados No Le pide Poneme lo que querrás Y el rey de Asiria Impuso a Ezequiel Rey de Judá 300 talentos de plata Y 30 talentos de oro Cada talento Son 34 mil gramos Cada talento 34 mil gramos Póngale 20 pesos El gramo de oro 68 mil dólares Por cada talento Y dice que le puso 30 7 por 3 21 2 millones 100 mil dólares Anuales Solo De oro Más la plata Otro 2 millones 4 millones Que tienes que trabajar Fuertemente Con el sudor de tu frente Para dar los impuestos Solamente por qué Por no haber venido a oír Solamente por qué Porque te fuiste a oír A otro lado Escuchaste esas otras palabras Muy bonitas por cierto Al inicio Porque cuando Israel se separó Les dijeron No hombre Nosotros podemos Somos 10 Ellos los son dos Aquí esta tierra Es tan bonita No si Cuando uno va Y ve los dátiles Eso es precioso hermano Ver en el desierto Dátiles Unas palmeras Impresionantes Y que dan Ese fruto Color café Esa sabroso Fresquito De todo tipo Son tierras Vírgenes Son desiertos Vírgenes O sea Tienen Miles de años De no recibir Una gota de agua Tan comprobado Está Que cuando ellos Le ponen agua A los dos días Y va la planta Para arriba No son desiertos muertos Son desiertos productivos Eso es lo que tenían Y por eso Se fueron para el norte Porque en el norte Estaba la riqueza Según ellos Y en tu casa No hay Claro que hay Haz las cosas Correctamente Si Dios Te mueve del lugar Él te llevará No lo hagas tú Dice Dios por tanto 15 Versículo 15 Ahora vamos No solamente A lo que entregas Es sequías Toda la plata Que hallaba Que fue hallada En la casa de Jehová Y los tesoros De la casa Pero para completar El pago No es que Sacaste de tu trabajo Sacaste los ahorros Las inversiones Empezaste a entregar La casa Y los cuatro terrenos Y dice aquí Entonces Entonces Es sequías Quitó el oro De las puertas Del templo De Jehová Y de los quiciales Que el mismo Rey Es sequías Había cubierto De oro Y lo dio Al rey De Asir Que tremendo Es esto Tener que empezar A dar Lo que tenías Por no escuchar Palabra de Dios Por eso es que Dios te puso quieto Y ponerte quieto Es quitarte Las finanzas Hay un jugador Muy famoso Que cuando ganó La copa del mundo Decía 100% Jesús Gana 115 millones De dólares Al año Más premios Más 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 Y ganaba eso Como tiene mucho dinero Tenía la capacidad Para contratar A una Prostituta De su país Pagarle un vuelo Hasta Europa Y allá en Europa Verse en un hotel De forma privada Pero La muchacha dice Me violó Porque yo ya no quería Y él estaba encima Y aparte de eso Le quiebran la pata No está jugando Pero hace cuatro años Decía 100% Jesús Y hace poco Salió una noticia Que cuando lo contrataron De uno de los equipos Más poderosos Que hay ahorita En Europa Él dio El diezmo De lo que había ganado A su iglesia Se congregaba Aquí en Apopa Aquí en Apopa Lo más que tengo Es uno de la alianza Que ya no lo he vuelto a ver Después que ganó la copa No ha vuelto a venir Allá estaba yo En ¿Dónde es que estaba? En San Francisco Camino a Richmond Cuando íbamos oyendo El partido Nada de Radio Bautista Un pastor preguntó ¿Cómo van? Dijo Esperate Vamos a ver A Dios ¿Va qué andas? Vamos Pone KL Yo nunca la había puesto Yo no sabía Pone KL Y vaya En vivo Y ahorita Va a tirar Desde Apopa Dijo Ay De nosotros Dije Pero no bien Claro Los domingos No lo espero En los días de semana Ya me hace falta verlo Es muy bonito Que nos digan Que vamos triunfando Es muy bonito Que nos digan Que vas creciendo Pero es muy Diferente A que tú sepas Que estás decreciendo Que por estar oyendo A otro Estás decreciendo En tu relación Para con Dios Veamos el siguiente punto Versículo 17 18 17 Después El rey de Asiria Envió contra el rey Ezequiel Al Tartán No dice Tarsán Dice Tartán Al Rabsariz Y al Rabsazes Dijo ¿Qué es pastor? ¿Cómo se come? Con un gran ejército Son los En aquel tiempo Así se le llamaba Al canciller Al vicecanciller Y al vicepresidente Si lo quiere ver De esa manera Al Tartán Al Rabsazes Y también Al Rabsariz O sea El canciller Vayan a platicar El presidente No va a ir Manda al canciller Y platiquen Ahí Y negocien Ahí El tratado Libre comercio Entre El Salvador Y China China con Estados Unidos Y China está con Irán Irán está con No sé quién Y todos están Haciendo tratados Y nosotros Y nosotros Nos tratamos bien Hasta nosotros Nos tratamos mal Nosotros Haciendo tratados De libre comercio Con el mundo Pagando más Pagando más Con un gran ejército De Telaquis Contra Jerusalén Y subieron Y vinieron a Jerusalén Y habiendo subido Vinieron y acamparon Junto al acueducto Del estanque de arriba En el camino De la heredad De lavador Llamaron luego Al rey Y salió a ellos Eliakín Hijo de Ilías Mayordomo Y semna Escriba Y joa Hijo de Asaf Canciller Y le dijo El Rapsas Decid ahora A Ezequías Así dice El gran rey De Asiria Ay ya te tienen Bien amedrentado Que confianza Es esta En que te apoyas Dices Pero son palabras vacías Consejo tengo Y fuerzas Para la guerra Más En que confías Que te has revelado Contra mi He aquí que confías En este báculo De caña cascada En Egipto En el cual Si alguno se apoyare Se le entrará Por la mano Y le traspasará Tal es faraón Rey de Egipto Para todos los que en él Confían Hasta el mundo Sabe Que ya no confías En Jehová El rey Había conquistado Las tierras del norte Ahora quería ir Contra la casa de Dios Y según nosotros La casa de Dios Está perfecta Confiando en Jehová Y este tipo Le dice Ya sé En quien Con quien Estás haciendo Tratados de libre comercio Ya sé Con quien Te estás aliando Ya sé Donde Es que anda Ya te vimos Por ahí Estás apoyándote En Egipto Y Egipto Es tipificación Del mundo O no No así Hasta el dicho Está Y de donde anda aquel Anda en Egipto Decimos los que somos cristian Viene de Egipto Este Porque el mundo Se absorbe Y el mismo rey Decía No hombre Si el rey de Egipto Me lo acabo rápido En él Estás confiando Y todo su pueblo Ya estaba perdido No solamente Vas a provocar Que te acaben a ti Sino que cuando Te han acabado a ti Por no haber oído palabra Van a venir Contra Aquellos que se supone Que están oyendo Palabra de Dios Pero que van a encontrar Que tampoco Oímos Palabra de Dios Dele gracias a Dios Porque lo que leemos En la Biblia En esta iglesia Que es bastante largo Lo que leemos Pues si Solamente Esos son sermones Si con solo Sentarse Y ponerse a leer A uno le va cayendo No necesita tanto No necesitamos Poner palabras En hebreo Ni en griego Ni en arameo Ni en caliche Necesitamos aprender Y aprender Conscienzudamente Sentarte donde estás Aunque sea obligado Es que la palabra De Dios Obligada No sirve Aunque sea obligado Es que algunos Los traen obligados Pongamos dos ejemplos Su hijo no quiere venir Y está sentado aquí Su marido no quiere venir Y se ha venido a sentar Porque usted le ha prometido Que vuelve con él Si se sienta Va Ya va cambiando La cosa Usted no está tan obligado No está tan obligado Usted algo quiere Y se viene Y se siente No me caso con vos Hasta que te bautices Aquí está sentado Y ya me vino a preguntar ¿Cuándo son los bautismos Pastor? Yo le voy a decir Tal fecha No Yo no me voy con vos Chepes Y no nos casamos Por la iglesia Y en el taber Domingo Solo nosotros Pues yo los caso también Aquí al frente Lo voy a poner Para que todos lo veamos Si quiere le traemos Hasta arroz Y me ayuda después A barrer No es problema Póngale flores Si quiere Un día tomé Un hermano Y mi pastor Fui que no nos hemos podido Casar ¿Y por qué le digo así? Es que no tenemos Un dinerito Que no hace falta ¿Y por qué quieren pisto? Para casarse No pues si el vestido blanco Usted quiere vestido Si yo quiero Entonces Sigan esperando Pero vestido blanco No necesitas Aunque bonito Es representativo De que usted va a pasar A mejor vida Amén Porque de blanco Dice que el sudario De los muertos Era blanco Amén Entonces Envolvían a los muertos En mantas blancas Y así lo depositaban En los sepulcros Porque habían pasado A mejor vida Y el hombre ¿Cómo viene? De negro Pobrecito Enterrado De una sola vez Que meterlo en la Los dos Vienen uno de blanco Y el otro de negro Haga lo que quieras Es bonito Pero a quien Estás escuchando Es la pregunta Del millón Por no obedecer La voz de Dios Póngale Por no obedecer La voz de Dios Dios te puso quieto Y a cualquiera De los que nos opongamos A él Si no Pregúntele A todos los Que han sido Revolcados Por Dios Porque Dios Tiene el poder Para revolcarte Porque ¿Y quién Le había dicho Al rey de Asiria Que fuera A buscar A un pueblo ¿Quién Le levantó Y le dio Poder Al rey Pagano De Asiria ¿Quién Es el que Le dio Poder A la persona Que te tiene Bien sujeto Al prestamista ¿Quién Es el que Le ha dado Dinero A él Para que Compre Tus favores Para que Compre Tu amor ¿Quién Le ha dado Dinero A esa Persona Si no Hay nada Que suceda Sin que Dios No lo Permita Dios Le levantó Desde que Se rebelaron Contra Él Empezó A ser Grande A los Asirios Los empezó A crecer A los Nabateos También Medas Y Persas Ahí dice Los mandaron A Media Y a Persia A mí Se me Imagina Que cuando Uno Llega A Petra Y mira Esos monumentales Edificios Que lo están Promocionando Ahí a cada rato Se necesitaba Mano de obra Y había Una Que era Bien Barata Y ¿Quién Mandó Al rey De Asiria Que tuviera Poder Dios Porque Tiene A un Rebelde Que hay que Poner Quieto Hay que Entender Bien Esto Del Evangelio Esto De ser Cristiano Pero Eso Si Peor Es Estar En El Mundo Porque Ahora Al menos Ya sabes Hacia donde Vamos Si morimos No es Palabra Dura Es Palabra Clara Para que Podamos Entender Que Dios Nos Ama Y por eso Quiere que Sigamos Escuchándolo Hoy Mañana El Miércoles El Viernes El Otro Domingo Estar Acá Escuchando No Parar No No Quitar El Hilo Por Nada Ni Nadie Ni Aunque Se Mora Nadie Hasta El Día Que Tú Te Mueras Ese Día Si Yo Sé Que No Vas A Venir Y Yo También El Día Que Me Muera Pues No Voy A Venir Pero Es que No Yo le He Dicho A A Mucha Gente A Mi Papá Papá No Se Vaya Morir Un Sábado No Se Vaya Morir Sábado Pídale A Dios Un Día No Puedo No Se Puede Y Si No Pues Llego Ya Después Al Final Después Del Culto Yo Si 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 Hijo Yo Te Entiendo En Vida Hay Que Visitar En Vida Hay Que Llamar Al Padre Aunque Él No Te Haya Criado Yo Quiero Honrarlo Es Su Día Mire A A Mi No Me Han Hablado Nadie Me Han Saludado Ni La Sigan Mañana Estoy Esperando Tal Vez Tal Vez Ojalá Aunque Sea Unos Alfajores Para Mañana Aunque Sea Unas Tacitas Para Mañana Le Dije A La Muchacha Mira Haceme Un Dibujito Unas Corbatillas Cualquier Dibujito Un animalito Un chucho Me dijo Si También Gato No Porque Es Muy Así Muy Acaramelado No No me Gusta Pero A usted A usted Si le Tiene que Gustar Oír Palabra De Dios Amén Demele un fuerte Aplauso A nuestro Señor Dese Lo Bien Cristo Le Ama Amén